Y ahora es el turno de un ruso, Rocham Mamed Kuliev. Él nos ha elegido, dentro de su particular programa para este concierto, el Capricho Árabe, de Francisco Tárrega, el estudio número uno de Hitor Villalobos, Sevillana, de Joaquín Turina y Sonata, de Leo Brauer. Ese es su programa. Quiero recordarles que también deben tomar nota y emitir el fallo para que podamos considerar ese premio del público al final de este concurso. Evidentemente, tenemos que escucharles a los cuatro. Les recogerán las azafatas y el personal del Centro de Estudios Brasileños, las papeletas no tendrán que moverse por las filas y las localidades que ocupan. Así que, bueno, pues volvemos a disfrutar de la música, de la guitarra, de este instrumento tan íntimo y tan personal. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Un aplauso para él. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Y vamos a comprobar cómo suena en las manos de Rocham Mamed Kuliev. Amén. 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 Amén.